Oye, otra vez estamos grabando aquí, hay una persona que se ganaron, lo que nosotros siempre decimos que vamos a cocinar en las casas. Siempre me toca la parte donde yo cargo la funda y siempre el mismo show, pero nada. Llegamos aquí a la casa del señor Manny, un capitaleño que mandó su mensaje a Sabor y Cocina TV Show, que quería que el chef Lenin llegara aquí a cocinarle algo bien chulo y aquí estamos. Bueno, por fin se dio. ¿Cómo? ¿Cómo estamos, señor Manny? Bienvenido a su casa. Señor, aquí estamos con el señor Manny, fue el ganador de que el chef Lenin llegara a su casa de parte de Sabor y Cocina TV Show, así que aquí comienza el programa. Vamos a cocinar. Eso tiene que ser random y por un tiqui una vaina que yo no sé de nada, yo nada más digo el nombre que me dan. Hola, no, háselo, bueno, gracias, venga. Manny. Díganmelo. Por favor. Guau, eso se ve bonito. No, aquí que se va a comer a doble, por una pregunta, tú me dijiste que eran tu esposa y tú que iban a estar aquí y nada más y yo veo mucha gente. Bueno, lo que pasa es que yo me escucharon hablando por teléfono y estas familias son grandes y comen. Y falta más gente todavía. Bueno, falta el amigo mío que viene, que se llama Moreno, otro Joselito, otro Miguel que se come dos gallinas y ese es Hilambre. Y los grandes que después quiere llevar la leche. Hay un poquito de problema, porque si tú quieres yo hago un arrocito ahí para que lo ligue, para que ringa. Esto es lo que hablamos, ¿no? Hay que calcular esta vaina. ¿Tú sabes cómo son la gente bochinchera? Vamos a ir poniendo esto. Ustedes saben que para los productos, la mejor calidad de cuando un producto o está fresco o está bien congelado. Y ya entre nosotros, Manny me dijo que está medio flojo y hay que meterle mano. Sígueme desacreditando, pero está bien. Yo te dije un secreto, no que se lo dijera al público. Ustedes saben que él quiere un arrocito y hay que ayudarlo. Ustedes saben, como buen dominicano. Esto está que hay, ¿no? Eso. Ya, 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 casi estamos comiendo. Ledi, yo quiero saber algo. ¿Cómo se saca esta masa por encima de la concha y la concha se queda de abajo? En los restaurantes, esto es lo que se hace. Ok. Se pone así y el cuchillo se pone, se abre la parte de arriba de la langosta. Cruda tiene que ser, entonces le sacamos la masa. Pero tiene que ser cruda, ¿por qué? Porque así la concha sale mejor. Ya cuando está cocida. Es más difícil. Es un poquito difícil, más que esta que está caliente y me estoy quemando los dedos ahora mismo. Ya cogí la lesión. Porque está inventando. Venga para acá, venga. No, yo no puedo ir porque Igi no está aquí, viene mañana. Pero que se está perdiendo porque no quiere visitarnos. Marcia. Dígame. Lo que usted no sabe es que usted también está saliendo por Telemicro Internacional. El domingo. El domingo voy a hacer la televisión. Ay, Dios mío. No va a salir su cara, pero va a salir su voz. Manny. Pero otra vez. Por favor, no, no. Es la hambre que tengo. Tú no ves la barrilla que yo tengo. Hay que echarle algo. No, lo que pasa es que tú sabes, a mí no me gustan cosas de chisme ni nada de eso. Pero me estaban diciendo que tú quisieras esto porque tú estás un poco flojo. Pero, chef, yo se lo dije a usted en secreto, no porque se lo diga al mundo. No, no, tú querés de chupita o de capotillo. Yo lo que estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo. Está como una mujer de los pastos, nomás que voy chinchando. Me va a dar vergüenza. No me hagas eso. Me va a dar vergüenza. La mía, pero eso está flojo. Eso sí está. Eso es lo que da fuerza. Manny, aquí está la pastilla azulita que me pediste. Así nos vamos a trajarte la gente. Vale, ¿y qué te opinas de la sorpresa? Bueno, ya veo que no todo es mentira. Puesto a que muchos programas uno llama y nadie se aparece, por lo menos ustedes son reales. Quiero aprovechar este espacio para mandarle el saludo a mis amigos del capotillo, a Papito, a Berino y a mi papá que me pague lo que me debe. Un saludo para mi pana La Brasa, allá en Atillo Palme, en Zapatero, en Arroyo Caña, de parte de aquí, de la ciudad de Nueva York, de la casa de mi cuñado, Manuel Almonte. Ahí para mandar un saludo a toda la familia Rosario en la República Dominicana y en Arroyo Caña y en Laguna Salada. Bueno, un saludo especialmente para Antonio Rosario, Bogote, Dionisia y ya tú sabes, pronto por allá. Un saludo a mi mamá y a mi papá y a toda la gente allá. Un saludo a mi mamá. No, no, quita eso, quita eso, quita eso. Esto es sabor y cocina tibichas. Hola Pancalín. Sirviendo aquí la comida, vamos a echarle un poquito a eso, nada más. Oye Lenny, te escuché, ¿cómo que un poquito? Tú sabes de dónde estoy flaqueando, tiene que estar mucho maldito. A ver si me sale algo. ¿Quién esta comida? La mía, la del patrón. Usted tiene que cocinarme. ¿Qué sabes? Tú sabes de dónde estoy todo. Algo que me chupen. Bueno señores, ustedes saben, esto se acabó, estamos aquí en la casa del señor Manny. Miren la red de ahí donde están, envíen sus mensajes a Sabor y Cocina TV Show, y vamos a ir a su casa a preparar lo que hicimos el día de hoy. Pero la próxima vez me avisan que sean poca gente porque me metieron al medio hoy. Cogemos luego.